Hola a todos, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento. Hoy les tenemos una invitación muy especial para que se vinculen a un evento social que la comunidad organizada de la vereda El Alto del municipio de Pinchote realizará este domingo. En esta época navideña queremos agradecer tu confianza durante este 2018. Gánate un espectacular equipo de sonido por compras de planes pospago, reposición de equipo o celulares financiados y de contado. Además, por tus pagos de facturas de servicios claro, participas en el sorteo de una ancheta navideña. Ven, aprovecha nuestras bajas de precio y conéctate con los que más quieres. Visítanos en la Carrera 11, número 1204. ¡Feliz Navidad! Te desea Datos Móviles en Línea. Distribuidor autorizado de Claro. Cuando se trata de ser solidarios, los habitantes de la vereda El Alto del municipio de Pinchote ponen su mayor esfuerzo en lograr sus objetivos, pues siempre llevan la consigna que dice Hoy por ti, mañana por mí. Y esto los ha motivado una vez más a organizar un gran evento artístico, deportivo, cultural y gastronómico, con el único objetivo de ayudar a un hijo ilustre de estas tierras. Su nombre es José de Jesús Mesa, más conocido por los residentes como Don Chucho, y que a su ya avanzada edad le es imposible llevar el sustento a su hogar. Por lo tanto, la comunidad veredal cedió a esta noble labor. Tenemos a Don Jesús Mesa, una persona discapacitada que hoy necesita de nuestra ayuda, y lo estamos haciendo, nos estamos organizando, y queremos sacar adelante un bazar profundo de su tratamiento médico. Es una, como tal vez para la comunidad ha sido como la adopción de un adulto mayor, como que hemos adoptado a Don Chucho, una persona criada dentro de esta comunidad, nacida aquí y criada prácticamente en nuestra comunidad, persona trabajadora, que hoy por problemas de salud no lo podía hacer. Pero que aquí estamos nosotros, la comunidad y los amigos, para apoyarlo y acompañarlo, y estar en esta noble causa. El evento al que se le llamó El Bazar de la Generosidad, se realizará en la Escuela Rural El Alto de Pinchote el próximo domingo 16 de diciembre. Los propios y visitantes están cordialmente invitados a disfrutar de un sinnúmero de actividades que se han dispuesto para ese día. Vamos a tener un campeonato relámpago el próximo domingo 16 de diciembre, campeonato de microfútbol, campeonato de bolo y minitejo, festival gastronómico, venta de comidas y bebidas para todos. Entonces, cordialmente invitados todos a este maravilloso evento, El Bazar de la Generosidad. Aún están abiertas las inscripciones para el campeonato. Los interesados pueden comunicarse telefónicamente con el presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda. Se pueden comunicar al celular 311-546-2410, quienes interésense acá conformar su equipo de microfútbol, ahí los estaremos esperando y lo del bolo, pues ahí va a estar la cancha disponible. Y no nos podíamos despedir de esta nota sin antes recibir la invitación por parte del protagonista de la historia. Los invito el próximo 16 de diciembre para que me colaboren en un pasarcito que me van a hacer la Junta de Acción Comunal de la vereda del Alto. Que les agradezco eternamente porque soy hijo de esta tierra. No dejes de participar de esta actividad y mientras disfruten familia, está contribuyendo a un evento social. Así hemos llegado al final de nuestra sección. Nos vemos mañana con más información. ¡Gracias!